Hace tiempo que el hierro y sus manos se conocen, que se permiten doblarse y manejarse, como si su naturaleza fuese de papel. Hace tiempo que entre los dos existe un respeto por las siluetas de la creación y que el uno y el otro han aprendido ese lenguaje que solo perciben algunos elegidos. Bueno, pues estoy ahora ya acabo de terminar esta pieza, que es un corazón tamaño mediano. Los corazones me llaman la atención, me gustan, creo que todo el mundo lo entiende y puede significar muchísimas cosas y siempre positivas. Siempre me ha gustado hacer corazones. El primer contacto que tuve con el hierro fue a razón de pequeño. Me aficioné a realizar pesca submarina. Iba a la playa porque soy del arenal y siempre estaba liado con un tenedor, intentando coger algún cangrejo, algún pescadito. Y bueno, el caso es que mis padres me regalaron un fusil. Y yo era tan pequeño y el fusil era tan grande de aquel entonces que no llegaba, no era capaz de cargarlo. Y claro, encontré el herrero del arenal que me hizo una chapuza y claro, yo fui allí y me quedé como... Fue mi primer contacto de decir, ostras, qué chulo es esto, ¿no? Y ya vi cómo pegaban los puntos de soldadura, cómo cortaban. Me llamó la atención mucho. Y bueno, de hecho, pues me funcionó. Con el tiempo había una barandilla en casa que estaba rota y mi padre dijo, bueno, pues tengo que llamar al herrero para que la arregle. Y yo dije, bueno, papá, ¿y si me compras una soldadora yo lo arreglo? Y mi padre, menos mal, pues me dijo, bueno, si consigues, yo tengo el presupuesto este, si consigues una soldadora por este precio, entonces eran bastante caras, te lo compro. Y bueno, fue así, me compré una soldadora y que todavía conservo. Y bueno, ahí está la chapuza que hice, pero bueno, quedó... Lleva treinta y pico de años hecha o treinta años hecha y ahí está. Un poco torcida, pero bueno, aguanto, el hierro aguanta y de momento está. Y bueno, ya con el tiempo ya me fui aficionando. Mi oficio, soy yesero, escayolista, hacemos moldes y claro, todo esto a veces necesitas pegar algún punto de soldadura, pues claro, ya le quitaba el trabajo al herrero, que me sabe mal, pero bueno, yo hacía un poquito mis pinitos y ya empecé a hacer cositas. Como tengo mucho tiempo libre y me lo busco y descanso pocas horas y me levanto siempre con ganas de trabajar, pues a hacer hierro, hierro, hierro y bueno, y vas soldando, vas soldando y bueno, y ahí vamos. Ya llevo unos añitos que hago una exposición y bueno, y colaboro con quien me lo pida y en fin, lo que haga falta. Yo la técnica que empleo, a mí me gusta todo el material, todo lo que pueda reciclar, ¿no? Mientras, cuanto más viejo sea el material, siempre y cuando esté sano, pues bueno, siempre encuentro algo que me dan o que encuentro por algún lado. Este, en este caso, es una varilla de 8 milímetros, muy dulce, quiere decir que se dobla muy fácil y bueno, yo voy dando puntos, voy dando puntos estratégicamente y con la misma soldadura, pues ya lo voy doblando, llevando a sitio y bueno, la base también pues fuerza bruta, también dando algunos martillazos. Las herramientas que suelo utilizar son pocas, una soldadora, con el casco obvio y los electrodos, también una máquina de disco pequeñita, unas limas, poco más, unos gatos, unos caracoles, un tornillo de banco para doblar las piezas y empleo el propio calor que me da el electrodo, cuando funde, para doblar las piezas. El hierro, pues como digo, este es muy dulce, este es muy fácil de trabajar, luego a veces empleo hierro ya más acerado, galvanizado, para darle fuerza, consistencia, hago como dos armaduras, una más dulce y la otra más fuerte, para que no se doble tanto el hierro, pero bueno, es muy duro, es muy muy duro. Estas piezas son, bueno, unas piezas pequeñas, medianas, que a alguna le tengo mucho cariño, esta en concreto me llevó bastante trabajo y estoy muy contento de ella y a veces me enfadaba, la cabeza esta la hice aparte, luego la soldé en el cuerpo, pero la cabeza, pues alguna vez, pues ha volado por el taller, porque yo lo que hago de una base, voy añadiendole grueso con los electrodos. Vengo a decir, es como si dibujase, dándole grueso, fundiendo y claro, a veces basta un pequeño punto que te equivoques y claro, el detalle de la lengua o el del pendiente, las cejas, pues te lo fastidia todo, tienes que cortar un trozo y volver a añadir. Las otras que tengo por aquí, pues siguiendo un poco con el tema de los corazones, que sí que me gustan. Algún centro, esto es una mano, representa también la mano de mi padre, también lo mismo voy haciendo, fundiendo el trodo. La pieza de las escaleras, pues es una alegoría a la vida, que te estás construyendo tu propio futuro, pero bueno, en este momento en que la hice mi futuro era un poco incierto y yo lo veía así y como que se iba a ir todo un poco al garete. Iba yo construyendo mi vida mal construida, pero bueno, quise plasmarlo de esta manera. Una cosa que me encanta hacer, bicicletas, pues las bicis es una cosa que, pese a no practicarlo muy a menudo, me gusta mucho y admiro el mundo de la bici y sobre todo también el mensaje que siempre me ha gustado y lo hablo mucho es que hay que llevar mucho cuidado, porque sí que soy conductor, pues de respetar y en la carretera, la cantidad de gente que sale a pasarlo bien y el desastre pues que al final fallezcan o tengamos estos accidentes que siempre tenemos. Esta pareja están tomándose pues un refrigerio y bueno, están ahí de manera, una escena de la vida común, pues intentar plasmarlo en hierro. Hay gente que lo hace pintando, con fotografía, con vídeo y a mí pues me resulta pues cómodo y fácil hacerlo, hacerlo con hierro y buscar los detallitos hasta donde llegue. A veces no puedo más porque claro, también las herramientas que empleo a veces también hay que llevar cuidado con ellas porque no he tenido nunca nada grave, pero bueno, algún susto te metes también, porque claro, estás muy acostumbrado, van muy rápido, ya las herramientas cuando les coges confianza es lo peor que puede pasar, porque claro, ya te crees que no te va a pasar nada y puedes tener algún susto, que de momento pues ya llevo cuidado, en fin, y piezas medianitas. Ya me gustaría que la inspiración me cogiese aquí tumbadito, pero siempre me tiene que coger en el taller. Bueno, pues puedo ahí, pues puedo. 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 Sobre esta pieza me siento muy contento, muy orgulloso. No pensaba que gustaría tanto, he tenido la ocasión de que ha estado expuesta en el Parque del Mar, también en la Plaza Mayor, y en el Parque del Mar, claro, la catedral estaba de fondo y justo entraba dentro del marco del propio corazón y se veía muy bonita. Hay muchísima gente haciéndose fotos, que esto a los artistas nos encanta. Yo creo que a la gente le guste una obra tuya, trabajas para ello y que les guste y que hagan fotos y que te comenten y que luego la veas publicada hoy en día por las redes sociales. Es encantador. Yo me siento muy feliz de esta pieza y ahora está aquí. A mí la inspiración suele venirme en el taller o siempre realizando algún trabajo, quizá porque estoy siempre liado y me baso mucho, me surge por el amor, por el desamor también, que es importantísimo, la frustración. A lo mejor hay gente que llora o se enrabia. Yo mi manera de sacar esa frustración, esa energía, a veces negativa, muchas veces positiva, pues resulta placentero poderlo plasmar en hierro. Y siempre tengo que estar, o sea, si yo estoy bien, bien, no me sale aquella inspiración, aquella rabia que tengo que poder plasmar de esta manera. Pues ahora me sale con hierro, podría haber sido con otra cosa, pero el tema de fundir y poder manejar los materiales, doblarlos a mi antojo, todo esto me ayuda muchísimo. También es cierto que, es que nos gusta de alguna manera, a mí personalmente me gusta que la gente lo vea y que me pregunte y, claro, muchas veces no tiene nada que ver lo que has hecho, no tiene nada que ver. Yo he podido hacer un corazón, por ejemplo, estando muy contento, también alguno pues muy mal, momentos de la vida que todo el mundo ha pasado, muy mal. Me inspiro, mi hija me ayuda mucho, el amor que siento hacia mi hija, mis padres, que los dos son artistas, a los cuales adoro y les agradezco muchísimo la vida que me han dado y haber escogido la isla como lugar de vida, porque esto me ha permitido vivir en el mejor lugar del mundo, seguramente, uno de ellos. Esta pieza tiene una historia que a mí me gusta mucho y me gustaría contar por lo anecdótico. Bueno, me llamó una amiga que tengo que se llama Isa Espino, a la cual quiero mucho, y me dijo, Carlos, tengo este montón de hierro, ¿qué hago con él? Y lo que veis estaba todo amontonado y llevaría, yo qué sé, los años, 40 o 50 años allí seguramente, incluido estas chapas. Y al lado estaba esta piedra y es que me vino enseguida, digo, bueno, Isa, yo haré un dinosaurio. Y, ¿qué harás un dinosaurio? Y digo, haré un dinosaurio. Y creo que tardé dos días a base todo de ir soldando y de ir puntitos, puntitos y todos son clavos, todos son de azadas, de material antiguo, de desecho. Y aquí está. Carlos se adiestra con sus herramientas, compone con sus soldaduras, materializa con sus metales, trabaja y mientras trabaja, su ingenio determina el camino a seguir. Sus piezas fluyen, van y vienen como olas de hierro que simplifican el sonido y lo aumentan al mismo tiempo. Carlos es un devoto de la escultura, un alumno de las leyendas y del legado que nos dejaron nuestros ancestros. Hemos estado viendo, Carlos, piezas, has dicho, grandes, medianas, pequeñas, pero a esto, ¿cómo lo llamamos? ¿En miniatura? Mini-taller, es un mini-taller en miniatura, es una réplica lo más, he intentado que sea lo más exacta posible sobre herramientas, en desuso muchas de ellas desgraciadamente, sobre un oficio que no es el mío, pero que sí que se está perdiendo seguramente como tantos oficios y claro, a mí me gustaría, la idea mía es que sobre todo los críos sepan lo que es este oficio porque muchísima gente mayor o gente con una edad que ya lo ha visto y claro, lo reconocen, pero muchísimos críos no saben lo que era, entonces a mí me encanta porque lo he hecho para esto, lo suelo llevar a alguna exposición, a algún colegio, cuando me lo solicitan y lo pueden tocar, a mí me gusta que los críos las toquen, las herramientas. Sí, porque hace algún movimiento, por ejemplo. Por ejemplo, esto es lo que es un martillo, pues un martillo pilón de bielas y es esto en su origen pues iría con una manivela más chiquitita y con un motor aquí atrás que es lo que pues ellos ponen al rojo, el hierro en un yunque, que es esta pieza y bueno, es para que se vea un poco, se entienda el movimiento, que aquí tenemos una fragua, una fragua con sus cucharones, la fragua es esta pieza, pues es una réplica también, no todas son iguales, pero bueno, me he basado un poquito en un taller de un amigo y es un artistazo que es Antonio Serón Blasco, que me ha enseñado y he tenido la suerte de aprender un poquito, un poquito de su arte y del oficio que él tiene, que es impresionante y desgraciadamente hay poca gente que se dedique a estos oficios, se están perdiendo y son muy duros, pero también muy gratificantes y sobre todo tiene que ser que la persona sirva, porque si no, es imposible que salga, es imposible que si no lo haces con cariño, aunque es muy muy duro, muy duro todos los trabajos y él le pueda salir. Y tú has hecho el comentario antes, Carlos, de que este no es tu oficio, pero es el oficio que te hubiera gustado, nos decías antes, ¿no? Sí, yo, bueno, tengo que agradecer sobre todo, claro, a mi padre, que tengo un oficio aprendido también, muy relacionado, muy manual, que es el oficio de Yeseros, callulista, modelista, no tiene nada que ver con esto, esto es un homenaje a este oficio y me hubiese gustado, sí, claro, que me hubiese gustado, de hecho, algo, alguna cosita, pues claro, toco, porque siempre te vas metiendo, tienes inquietudes y bueno, me surge y voy mirando mucho de gente que sabe y claro, tienes que aprender y siempre tenemos que estar dispuestos a aprender, aunque tengamos ya una cierta edad y vamos con una escuela un poco ya de la vida, pues, pero bueno, me hubiese encantado, por supuestísimo, y lo admiro, lo admiro, porque cualquier oficio hoy en día es de admirar, ¿eh? Y además con mucho detalle este mini taller, la fragua, el martillo pilón que nos ha enseñado, el delantal, estoy viendo ahí, y una cantidad inmensa de piezas que el herrero utilizaba. Sí, sí, por ejemplo, estas piezas, el tornillo de banco, son réplicas, tengo yo uno que tuve la suerte de comprar, son piezas que están muy solicitadas, las originales, como estas herramientas nunca se van a volver a hacer, porque son de una calidad extrema, hoy en día las herramientas que se hacen, pues por todo lo que sabemos, pues no suelen aguantar y bueno, cualquier persona que se precie, cualquier artista le gustaría tener un taller así, porque es, y yo me baso mucho en este, en el de Antonio Serón, he estado en su taller, lo he disfrutado un poco y tiene la suerte de tener además un taller impresionante y con herramientas de verdad, y ser un gran artista que lo es. En el tiempo en que grabamos este programa, ya no sé si era cuando las cámaras escuchaban, no escuchaban, pero has hablado mucho de tus padres, de la admiración que sientes por ellos. Claro, claro, a ver, yo aparte obviamente les debo… Y de tu hija. Y de mi hija, por supuesto, primero mis padres, ¿no? Y bueno, aparte de que son obviamente mis padres y buenos padres, los dos me han enseñado mucho y entre ellas pues el oficio que tengo, mi padre me ha enseñado un muy buen oficio, que es yeseros, callolista, modelista, que esto como base pues la he empleado y la emplearé siempre, y mi madre pues a nivel más emocional, es una gran pintora y poetisa y me encanta, es puro sentimiento, claro, todo esto lo mamamos y al final pues también es una… lo sacamos, ¿no? Forma parte de nosotros. Y mi hija, del cual me siento obviamente muy muy orgulloso y me quiere mucho y le quiero muchísimo, pues también forma parte de mi inspiración diaria, ¿no? Y a veces alguna rabieta también, pero bueno, todo en cómodo. Por lo que he podido ver a lo largo de este tiempo en el que nos hemos ido conociendo, eres una persona a la cual le gusta agradecer personas que han pasado por tu vida y que de alguna forma han significado algo. Sí, a nivel artístico, pues claro, yo tengo que agradecer a bastantes… no podría nombrarlo a todos, pero bueno, la primera persona con la que yo tope y que me ayudó mucho y me ayuda y siempre está ahí también Ima Bianchi con el tema de poder exponer en la Nietzsche del Art de Palma en un par de ocasiones y alguna vez más y estoy muy contento del trato y bueno, me siento muy agradecido. También no podría ser otro que, bueno, a Tony de la Mata le tengo una admiración especial porque fue con el primero que yo tope también y yo iba a verlo él como seguidor a sus exposiciones cuando podía, me escapaba y siempre admirándolo y claro, resulta, pues claro, ahora tener la suerte de tenerlo como amigo, que me precio de él, claro, me siento muy a gusto. También podría hablar de Niels Sanders que, bueno, que es una persona a la cual me ayuda y a mí, a cualquier persona que se le acerque, es genial, siempre tiene salidas, recursos… ¿Qué te pasa con Niels? Es un hombre muy generoso, como lo pasa a mí con Titolo. Sí, quizá es esto, que además que ya pues llega un momento pues que todo funciona muy bien, tú ves y lo ves no solamente por lo que te dice, sino por los hechos, por las prácticas, los consejos… Me trata y yo a él creo como una persona muy especial en mi vida y aparte que me encanta por las obras que, como artista, me encanta, es una pasada, he podido disfrutar de alguna clase de práctica con él y es alucinante como maestro también. Creo que, bueno, no me quiero… es que hay muchísimos artistas a los cuales puedo estar agradecido y los tengo como amigos y estoy muy contento. Si uno hace una mirada atrás y llega hasta hoy día, durante todo este recorrido, cuando lo miras así, ¿qué ha significado para ti la escultura? Bueno, la escultura tampoco podría… lo que más me gusta es que no sé por qué me sale, por qué florece. Es una necesidad, una necesidad vital. O sea, yo ahora mismo no me puedo imaginar, no sé, dos días sin hacer algo, algo grande, algo pequeño. Tengo que… yo tengo que producir y tengo que… mi manera es esta, mi manera ahora es lo que hablamos, es el hierro y estoy muy volcado en ello y lo estoy descubriendo, porque cada día es una forma nueva. Pero tampoco podría… no lo sé, tendría que… creo que, como se suele decir, estás un poco pues en otro mundo. Y claro, es una cosa también que a mí mismo me sorprende, ¿no? De donde a veces, de donde me sale la inspiración, de donde saco pues aquellas ideas, que al final pues lo hago y digo, bueno, lo he hecho yo, vale. Pero tampoco puedo saberlo muy bien de dónde… Pero es algo que te ocupa mucha parte del día, porque incluso me comentabas que duermes muy pocas horas porque continuamente estás pensando, pensando de qué forma vas a hacer una nueva pieza o solucionar el tema de la última que estás haciendo. Sí, tengo suerte, porque duermo muy pocas horas, muy fuerte y, bueno, estoy cargado. En cinco horas yo ya… es que no sé estar parado. Me tengo que levantar, irme al taller, irme a tal sitio, moverme. Por la noche sueño, formas, me imagino cosas, algunas las puedo sacar, otras veces no. Y todo eso además de trabajar. Sí, sí, claro. Trabajo y, bueno, muy contento además con mi trabajo, con mis compañeros, también los quiero mucho y me siento muy valorado además en mi trabajo. Y creo que es una suerte también, porque si hoy en día hay una suerte es que tengas un buen trabajo, que te puedas… puedas estar pues feliz en esta parte tan importante de nuestra vida, la cual me permite pues también es que también explayarme pues con la escultura en mi caso. Pero bueno, si no es escultura sería otra cosa. Yo parado no puedo estar. El día que estoy parado me siento mal. Si yo me siento… me pongo un rato a ver la tele y tal, digo, esta tarde no hago nada. Es que… no me siento mal. Necesito… ¿Te definirías como una persona autoexigente, como una persona muy capacitada para no simplemente aceptar los halagos? Sí, a ver, por una parte a mí me gusta enseñar la obra. Me gusta, pero al mismo tiempo me siento como sobrevalorado. Cuando me dicen… yo lo veo muy básico. Bueno, digo, jolines, pero si esto lo he hecho sin esfuerzo. Yo creo que todo el mundo tiene… hay que buscarla quizá, pero todos tenemos esta faceta de realizar alguna actividad pues que la hagamos casi… pues de manera pues que te sale muy natural. ¿Qué pasa? Que cuando a mí… lo agradezco que me hagan un halago, pero al mismo tiempo me resulta casi como intrusivo. Me siento como un poco raro, porque yo lo veo una cosa como si me la hagasen por respirar, a lo mejor, o por… por realizar una acción casi matemática, ¿no? Hombre, como respirar… piensa que eso ocurre con todos los artistas, el músico, el que hace el arte plástico… cualquier tipo de artistas, el actor, de cine, de teatro… en fin… Sí, supongo que esto es un poco el apego que tenemos a nuestro arte y a mí cuando… desde luego sí que quiero que quede claro que me encanta que la gente se haga fotos, pero al mismo tiempo me gusta pasar un poquito desapercibido, que tampoco… no lo sé, no lo sé, me siento como un poco raro en ese mundillo un poco de agradecimientos o de postureo así un poco exagerado, no, tampoco hace falta, no sé, yo es que lo hago de manera normal. Si me tuviese que esforzar, a lo mejor, a lo mejor sí que lo apreciaría más o me gustaría más, pero como me sale, no… tampoco es una cosa que veré. Pasas muchas horas dedicado a lo que más te gusta, que es este oficio de la escultura, pero además tienes otras aficiones. Bueno, aficiones tengo… tengo alguna, pues me gusta ir a coger setas, la montaña me encanta, tengo un gran amigo que es el mejor boletaire que seguro que tenemos en Mallorca, que es tonisastre y me ayuda mucho, me enseña, esto me encanta. El salir, por ejemplo, escribir, también me gusta escribir, aunque no lo comento y es una cosa como más íntima, no me gusta mostrarlo. Dibujar, también hago algún dibujo, también los guardo. Yo hay cositas que no… de momento no voy sacando y tengo que estar activo y esto forma parte también de esa actividad, pero básicamente ahora mismo me llama el hierro, me tiene enganchadísimo, es como una cosa que no quiero sacar de mi vida y me encanta hacer. Realizo… ahora ya no tanto, pero cuando era más joven practicaba pesca submarina y me gustaba muchísimo, el mar me encanta, el mar es impresionante, lo bonito, todo lo que te puede dar el mar es increíble, es una vida nueva y paralela a lo que tenemos. Una de las piezas importantes… bueno, todo artista siempre dice, nunca he llegado a hacer la pieza maestra, pero tú sí estás realizando una pieza, que me comentabas, que te sientes muy contento, que no queda mucho para que salga. Esta pieza que estoy realizando ahora, espero tenerla terminada pronto, es… bueno, tenía básicamente, tenía muchísimo material, hierro para sacar y para gastar, quería sacarlo, gastarlo y se me ocurrió hacer un barco. Hasta aquí, normal, porque digo, bueno, a ver qué me sale, un yaúd, una gavarra, ya veremos cómo sale porque voy improvisando y, bueno, tengo la suerte de contar con un gran escultor y amigo que es Rafael Cifre, escultor de Real Duviastra y una idea que se me ocurrió basándome en una idea suya propia y era, pues, un homenaje, un pensamiento, porque este barco es un barco de hierro, pesará cerca de 2.000 kilos, agujeros por todas partes, porque, claro, es lo que me pide la escultura. Si ese barco flotaría, obviamente no, y si, sobre todo, basándonos en todo lo que está pasando en el mundo, de esta pobre gente que emigra y se suben en un barco, que seguramente igual flote menos que el que estoy haciendo yo y no saben nadar, no saben, o sea, el que conoce un poco el mar sabe lo que es. Y, bueno, un poco la pregunta que se me vino a mí es si alguien se subiría en ese barco para lanzarlo al mar. Obviamente es que no, esta gente cuando lo hace es que no le queda más remedio y lo vemos que pasa a diario y como mueren centenares de personas, son personas, igual que nosotros y con las mismas inquietudes y es un mensaje. Claro, yo cogí la idea un poco prestada de Rafael Cifre, que tiene una cabeza privilegiada y estuvimos hablando un poco del tema y me basé en una muy bonita idea y un proyecto que tiene él y del cual espero formar parte, junto con otros muchos artistas. Una de las cosas que ha formado, parte de mi vida, ya he comentado antes el tema del mar, de la mar, soy un enamorado desde pequeño, siempre me ha gustado, me ha traído, hay algo que embruja, empecé muy jovencito a pescar porque tenía esa necesidad también, me gustaba, cogí algún pescadito, algún cangrejo, algún pulpito, lo llevaba a casa, me sentía muy bien, empecé a cocinar, que también me gusta mucho cocinar, bueno, con los años vi que la afición seguía y bueno, me apunté al Cruz Cías, que es un club que hay en Palma, pues seguramente el mejor que hay en el mundo también, de pesca submarina, allí tuve la gran suerte de conocer a una persona a la que admiro muchísimo, he admirado y admiraré siempre que es José Mengual, Pepa Mengual, y pues bueno, tuve la gran suerte de poder compartir con, me invitó algún día a pescar con él, es una persona entrañable, en fin, solamente puedo decir cosas buenas sobre esta persona y lo que ayuda a difundir este deporte, que bueno, que es una cosa que también ha formado parte de mi vida y me baso mucho en el mar, me encanta, es mágico. Aquel día él estaba ensimismado, tallando una pieza, se comportaba de manera extraña desde que la tocó por primera vez, paró, le costaba continuar, aquella forma frente a él, le hablaba al fondo de sus entrañas, le tocaba la piel, le pellizcaba, le contrariaba, al fin, él se dio cuenta, levantó la cabeza hacia el cielo y asintió una y otra vez, aquel corazón estaba latiendo. Esta cabeza representa, es un proyecto que representa a mi padre, me basé también en él y bueno, es un proyecto a largo término, estaremos un par de años para hacerlo, con la ayuda de Neil Sanders y también Coco's Garden, le vamos a plantar unas series de plantas, se irán subiendo y bueno, veremos a ver cómo queda de aquí un par de añitos. Gracias. 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 Gracias.